Música Vamos a trabajar a Aguascalientes, Caripos en Fronteras, 2022, en Plaza de Toros, monumental de Aguascalientes. Aguascalientes es... Aguascalientes, sí. Sí, no hubiéramos dicho, vámonos, ¿verdad? ¡Vámonos! En el pecho al cantarle soy aquí. Buenos días, buenos días. ¡Hola, gordos! ¡Qué linda, Fisita! Tierra libre y soberana, orgullo de mi nación, de plata fuiste bordada y de oro es... ¿No te ves, padre? ¿Estás pidiendo lo que amas? Bienvenidos, mi nombre es Diana, voy a hacer su sobrecargo en este vuelo. ¡Final! De callejones que vibran con tambora y con mezcal. Tierra de cantera rosa, de huitsila y de maíz... Muchas gracias. ¡Que te vaya muy bien, que te lo veo! ¡Ya dormí! ¡Morre! ¡Y como 10 minutos! ¡Y sácate que has querido por lo bonito que siento ahí! ¿Hace cuánto no vienes a Aguascalientes? Hace menos de un mes, pero venimos al Palenque y abrimos con un lleno en una de las ferias de Aguascalientes, ferias de San Marcos más exitosas de los últimos años. Después de la pandemia, evidentemente la gente lo que quería era salir y lo demostró. Llenó todo, todo lo que le pusieron enfrente lo llenó. El Teatro del Pueblo, el concierto de firme, todos los palenques, bueno no todos, pero la mayoría de los palenques, nuestra plaza el día de hoy. Gracias amigos, ya la verán cómo se va a poner, no les digo, pero ya la verán. Aguascalientes, muy contentos de estar aquí. Leonardo no, Leonardo no le gusta. Estoy feliz de la vida, me traen mis caballos. Me encanta, es la monumental, porque es empinadísima así, así que la gente parece que está así como así, así para arriba. Padrísimo, y además está lenta, es muy fácil. Pero es fácil, no, esta. Son ciruelas, es como un cuello. Es una falda. Y te lo pones en el cuello, es un todo. Este caso se rompe, para que aburre. Para el gordo. ¡Gordo! Ay, este está cool para... Tu té. Libreta, muy cool. Me encanta, a mí me encanta. Esta que es... Es una pañoleta, sí es mi favorita. Es la parte de arriba. Es la parte de arriba. ¡Ah, el leque! ¿Esto lo dice Miguel Basurto? Sí. Muy bien. Amigos y amigas, ¿cómo están jóvenes y jóvenes? Estoy feliz en esta ocasión de darles el mensaje que les voy a dar. De decirles que estamos de estreno. Sacando mi disco número, pues ya ni sé qué número es, pero creo que es 29 o 30 o 31, por ahí anda el número de disco. Y es un disco que me tiene feliz. Ya han escuchado algunas de las canciones, como el dueto con el fantasma, como Traigo ganas, por ejemplo, como el anticuado. Pero ahora ya vienen todas las demás canciones de este disco. Tiene un par de colaboraciones. Una que ya se escuchó y llegó a ser número uno en México y Estados Unidos. Número uno de Billboard, número uno de Monitor Latino. Y una canción que hice con el fantasma, que compuse con Edén Muñoz y se llama Tus Desprecios. Y también viene otra colaboración que hice con un grupo que me encanta, que desde hace muchos años quería hacer algo con ellos. Porque alguna vez me invitaron a hacer una canción de ellos, pero sin estar con ellos. Entonces no habíamos hecho dueto entre Intocable y Un Servidor. Entonces viene una canción que se llama A mí no me hablen de amor, que está buenísima y que estoy seguro que les va a encantar. Pero esa viene después. Ahorita estamos saliendo con el llamado Focus Track, que es la canción con la que sale el disco. Y es una canción maravillosa, que se llama Hasta que llegue el alba. Y es un regreso con mi compositor de cabecera, mi hermano, mi querido brother y amigo de Mil Batallas. Compositor de canciones por mujeres como tú, Mi Credo, Miedo, Me Vas a Extrañar, Perdóname, Directo al Corazón. En fin, muchísimas canciones. Y este hombre es Fato. Así es que de nueva cuenta Fato y yo estamos siendo mancuerna con este sencillo que se llama Hasta que llegue el alba. Y ya está disponible en cualquier plataforma. No pueden decir, no, pues es que yo tengo iTunes nada más y el seguro nomás está en Spotify. No, señor, está en iTunes y en Spotify. Y tú dices, bueno, pues es que sabes qué, a mí ni iTunes ni Spotify. A mí me gusta Amazon Music. Pues también está en Amazon Music. Ah, pero que tampoco eso le hago, le hago a Google Play. También está en Google, cómo no, Pandora, YouTube. No hay pretexto. Por todos lados está mi nuevo disco. El único pretexto es que no lo quieran escuchar. Y el disco lleva por título a la medida. A la medida de todos ustedes. Ojalá les guste. Hola, gordo. Hola, gordito. Ay, qué padre está tu juguete, gordo. Ay, 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 gordo. Vámonos, gordo. Vámonos. Vámonos. Tráetelo, tráetelo. Vámonos. Vámonos, güey. Ay, ay, qué calor. Tráetelo, gordo, tráetelo. Vete, gordo, vámonos. Ay, ay. Tráetelo, gordo, vámonos. ¿Listos? Les tengo una... Algo que les quiero enseñar. Es de Pepe Ina. Rodrigo, ponle como un glow y después como así que se ve padrísimo. ¿Rodrigo? ¿Este Rodrigo? ¿Rodrigo? Ok, ahí te va. Cada que digo Rodrigo, ¿es esto? Es él. Rodrigo, que a esto le tienes que poner ruidito de... Big reveal. Vean esto. Estas son nuevas escuelas de Pepe Ilaz. Vean el detalle de las víboras. Obviamente, completamente hecha de mano. Una sola pieza, todo esto. O sea, este es el Rolls Royce de las escuelas. Y mis amigos charros van a saber que no les estoy diciendo mentiras. Vean qué hermosura. No, pues vale. No puedo hablar de lo que nunca sentí. Ay, si no hay cómo ayudarles. A mí pregúntenme de pena y dolor. Ay, si pudiera contarles. Porque nunca corrí con suerte. Nadie me quiso bien. No que yo recuerde. A mí no me hablen de amor. Que de eso yo no sé nada. Alguna vez lo intenté. Y me fue de la fregada. Y me fue de la fregada. De mi boca no van a escuchar cosas muy positivas. Pues si hablo, hablaré de lo mal que me ha ido en la vida. A mí no me abren de amor. A mí no me abren de amor. No estoy muy capacitado. Les aseguro que yo soy el menos indicado. No es secreto. ¿De qué trae taquitos, oiga? De lechón, joven. El tiempo. El amor es un tema complejo. Y yo no lo entiendo. ¿Me escuchan? Buenas noches, buenas noches a todos. Ya está bastante, bastante lleno. Yo creo que vamos a empezar a tiempo para que no se vaya tan, tan noche al final. A mí no me hablen de amor. A mí no me abren de amor. Exacto. ¿Cuánta gente esperamos esta noche? Será como unas trece mil, trece, catorce, trece, catorce. ¿Cuántas veces has hecho esto? Hoy es la primera. ¿Nerviosa? Estreno. Para cambiarme de adiós así un poco. Para la gente que no sabe cuánto pesan los alibrijes. Como treinta. Treinta kilitos. ¿Cuánto pesan los alibrijes? Pues si hablo, hablaré de lo mal que me ha ido en la vida. A mí no me hablen de amor. Yo no estoy capacitado. Les aseguro que yo soy el menos indicado. Solo. Porque yo soy el menos. Solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¡Hola! Si eres o no eres, te desconoce con ese maquillaje ¡Qué rica uva, gordo! ¡Qué rica uva, gordo! ¡Qué rica uva! Le encantan las uvas verdes ¡Qué rica uva, gordo! ¡Qué rica uva, gordo! ¡Qué rica uva, gordo! ¡Qué rica uva, gordo! No tengo estudio, pero cuando tenga Se escuchó muy pro Mi estudio es en tu casa en la playa Mira, soy yo ¡Qué rica uva, gordo! ¡Qué rica uva, gordo! ¿Qué rica uva, gordo? ¿Está padre? Padrísimo ¿Te va a gustar? Padrísimo ¡Ay, guau! Para tu oficina de solitario ¡Ay, está padrísimo! Le dijo para mi estudio y luego se ríe, bueno, cuando tengo un estudio Le dijo, tú di tu estudio de tu casa en la playa No, esto es para mi casa Bueno, pues es para Para mi casa en la playa ¿La tienes? No, pero cuando la tenga Esto sería mi credo ¿Prometiste? También los prometiste, en lugar de empezártelo aquí Como así, como tú muy aguditas Te lo voy a empezar aquí No, como si estuvieras en fogata Exacto Es que esa es la onda Ok Va Esa es la onda Pero fíjate, este está súper, como masculino Y viene al caso con mi personalidad Y el otro, muy femenino Y viene al caso con tu persona Son personas A la medida de lo que quieras voy a quererte Y ten en cuenta que en los amores no soy medido No, 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 no No es tan... No, no, no... No, 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 no... Gracias por ver el video.